Siento que la estoy perdiendo Porque la siento distante me la están Ganando Otro la está enamorando Él la está llenando a besos Y a ella le está gustando Me habla muy cerca al oído La caricia me ha seguido y ya me está Olvidando Y siento que la estoy perdiendo Porque él me la ganó a la buena Por eso estoy sufriendo Me la ganó La caricia más bonito y le gustó Me la ganó Porque él fue el hijo y no tan tonto como yo Me la ganó La caricia más bonito y le gustó Me la ganó Porque él fue el hijo y no tan tonto como yo Habla con tu corazón Antes de darme respuesta Hasta que estés bien segura si me amas o no A todo el mundo le cuentas que ya estás cansada de mi amor Piénsalo Bien, vida mía, piensa por favor Yo trataré Yo trataré de mil formas cuidar tu cariño Yo trataré de mil formas conservar tu amor Piénsalo bien, vida mía, no sea que algún día con dolor Te arrepientas y tal vez no encuentres un eco en mi amor De mil maneras, de mil maneras Yo te voy a querer, amor De mil maneras, de mil maneras Yo te voy a adorar, amor De mil maneras, de mil maneras Yo te voy a querer, amor De mil maneras, de mil maneras Yo te voy a adorar, amor Gracias por ver el video.